Hola, muy buenos días a todos los seguidores de este canal de Movimiento Civil. Hoy nos conectamos muy poquitito, incluso diez minutos antes de lo que estaba previsto, porque tenemos ya aquí a Sergio Sánchez, a nuestro invitado especial, que hoy viene a celebrar el programa número 24 de Movimiento Civil y viene a hablarnos del caso más famoso de abstención de toda España, de Nizar. Disculpé ayer que pronuncié Benissa, pero fue un problema que tuve a las horas de pronunciar el nombre de este pueblo, que desconozco, pero que hoy en profundidad vamos a conocer todos los españoles de bien que se sumen a este canal y que comenten y nos pregunten sobre, como ya os digo, uno de los casos más famosos de España y que estamos siguiendo ahora mismo con eso. Lo estamos siguiendo muy a fondo porque nos parece muy interesante y lo queríamos traer a este programa. Así que, Sergio, buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenos días. Muy bien. Cansado, pero contento de estar aquí en Movimiento Civil. Bueno, ¿qué es lo que te ha traído? La primera pregunta, aunque sea de inicio, ¿qué es lo que te ha traído aquí a Movimiento Civil y ahora pasamos a hablar de ti y de tu pueblo? A ver, pues yo en mi perfil de Facebook ya tengo un montón de repúblicas y entre ellos ya va siendo bastante conocido. Lo encontré por casualidad en Facebook, como tantos otros canales de YouTube y gente que sobre todo defiende la libertad política colectiva. me resultó muy interesante, me resultó muy valiente. A medida que he ido conociendo tu trayectoria, tu manera de hacer las cosas, pues me ha ido interesando más la gente que viene. Me parece muy valiente, gente muy inteligente de todos los niveles sociales, de todos los niveles culturales y me parece genial que hagáis este tipo de cosas porque soy un medio alternativo que le damos al pueblo y que tiene una perspectiva de la vida política y social diferente. Entiendo. Sí, sí, eso es lo que tratamos de hacer. Yo creo que lo has definido perfectamente, la verdad. Eres la persona de este canal que mejor ha definido lo que hacemos, ¿no? Y eso significa que estás pendiente de las entrevistas que realizamos y te agradezco de verdad que estés aquí con nosotros. Por cierto, te quería dar la enhorabuena personal porque te considero, he hablado contigo ya, tuvimos una conversación muy entrañable, te considero un hombre con principio, muy honesto, muy sincero, un hombre valiente y por eso te quería traer aquí, ¿no? El caso de Benizar es un caso único. Para los que nos conozcan, Benizar es un pueblo de Murcia, una pequeña pedanía de algo menos de 900 habitantes, un número insignificante si lo comparamos con los 47 millones de habitantes que tiene nuestra nación. Sin embargo, lo que hace especiales y significativos a sus vecinos es que, cansados ya de la corrupción, que es algo que también perseguimos aquí en Movimiento Civil, y de ser ninguneados y despreciados por la clase estatal, sufriendo los efectos de la falta de representación política que el actual régimen de 78 prohíbe. Este pueblo ha decidido pasar a la acción, al igual que Movimiento Civil, comenzando por negar los partidos del Estado, los que piden el voto y la ratificación de su lista de empleados. Además, vamos a hablar de Sergio Sánchez. Para los que no conozcan a Sergio Sánchez, deciros que Sergio Sánchez Martínez es un hombre de 37 años. Este gran hombre nació en Murcia, aunque pasó los dos primeros años de su vida en Benidorm, porque sus padres tenían trabajo allí. Algo después, Sergio regresó a su querido y amado Benizar, donde pasó su infancia y adolescencia. Más tarde, a los 18 años, se tuvo que marchar a Yecla, a Murcia, para emprender su andadura en el sector de la madera y el mueble, concretamente en una carpintería de sofá. A los 22, Sergio regresó de nuevo a su pueblo, por el amor incondicional a la que es hoy la madre de su precioso y amado hijo. A los 24, otra vez más y con otra oferta de trabajo, ya como carpintero, estuvo dos años recorriendo el camino cada semana en una ciudad distinta. Esto le hizo que el amor por su pueblo creciese hasta el punto de emprender su negocio de campo en la carpintería, esta vez en su propia casa. Este famoso pueblo, que hoy descubrimos el porqué tan famoso. Corrían tiempos difíciles allá por 2008, con la crisis económica en Ciernes, pero con mucho esfuerzo y dedicación, todavía sigue en pie laboralmente hablando. En 2019, tras el nacimiento de su hijo, un año antes, el magnífico Sergio Sánchez se vio inmerso en la asociación de vecinos de Benizar y Comarca por la falta de derechos e infraestructura que sufre la hospedanía de esta localidad, Oto, Mazusa y Casa Requena, que es a lo que llamamos Benizar y Comarca. Fue entonces cuando Libertad Política Colectiva y la figura de Antonio García Trevijano Forte se cruzaron en su camino, en la búsqueda de nuevos métodos de lucha contra este sistema que hace agua por todas partes. Así que, Sergio, darte las gracias por estar aquí. Y la primera pregunta o segunda pregunta que te quería hacer, mejor dicho, aquí en Movimiento Civil es ¿cómo ves la situación actual? ¿Cómo te ha afectado a ti personalmente todo esto del coronavirus? Yo lo he vivido por fácil, ¿vale? Porque al principio, por la falta de información y desconocimiento del problema que nos atañe, decir que yo de pequeño tenía problemas de asma, era alérgico a los ácaros del polvo y soy una de las consideradas personas de riesgo o pacientes de riesgo y con un poco de tensión y de recelo, ¿vale? Porque se supone que si yo cogía esa infección podría tener problemas. Pero bueno, luego a lo largo del tiempo cuando vas viendo cómo se desarrollan las cosas se va cambiando un poco la perspectiva. Yo ya llevo un tiempo en activo y la verdad es que a nivel sanitario no he tenido ningún problema. Y luego vas cambiando, digamos, de fase. Cada vez lo vas viendo de manera distinta y especialmente aquí en Benicel se sufre también a nivel político. Se sufre porque ves que cosas y medidas que se toman en el núcleo del municipio aquí no se hacían. Medidas de prevención, medidas de seguridad, higiene y cosas sanitarias, etcétera, etcétera. Y a día de hoy llego incluso a verlo desde otro punto de vista y creo que yo no voy a hablar de los sanitarios porque no soy médico, no soy virólogo, soy carpintero, soy una persona de a pie, pero sí veo, porque yo soy muy analítico y muy crítico, primero conmigo mismo y creo que si lo soy conmigo mismo puedo serlo con aquellos que dicen representarnos aunque no lo hagan. Con lo cual yo a día de hoy creo que están aprovechando el coronavirus para quitarnos parte de esos derechos otorgados, ¿vale? Que como no son derechos fundamentales te los otorgan y después te los pueden quitar. Exactamente. Yo sé que la gente de la libertad política colectiva mira mucho lo técnico, pero en lo material es la muestra palpable y fehaciente de la falta de representación política y de la falta de libertad política colectiva. Ejemplo práctico de lo que te estoy contando es lo más reciente que ha pasado. Hemos estado peleando mucho desde que se aproximaba el día de abrir la piscina porque aquí no tenemos piscinas desde hace muchos años, la tenemos desde hace unos diez años aproximadamente. Me imagino que Ana estará por ahí en directo si me disculpe que me corrija. Y han decidido con el coronavirus cerrarlas todas, cerrar todas las piscinas municipales y desde el Ayuntamiento de Morataya, desde esa institución, se han partido el culo y la cara por promocionar un establecimiento de Morataya y las pozas de Somogí, las pozas, con el riesgo que eso conlleva porque las pozas son unos sitios muy delicados para el baño y que el turista que viene de fuera, si no las conoce, puede entrañar riesgo. Y de hecho ya ha habido dos accidentes ahí. Y cuando tú ves que en Calasparra se abren, en Caravaca se abren, en Bulla se abren, en todos sitios se abren, aquí no. Tú imagínate desde la perspectiva de un niño pequeño, si no tienes amigos que tengan piscina o si no tienes el poderío y el músculo económico para tener una piscina, ¿qué verano más triste? ¿Vale? Te tienes que desplazar sí o sí. Es decir, se puede decir que nos han robado gran parte del verano, gran parte del ambiente, de la vida, de esa felicidad que da el verano y poder reunirse. Ellos dicen que lo hacen por nuestra seguridad. Pero luego, al poco tiempo, el Ayuntamiento de Morataya ha estrenado, fue ayer o antes de ayer, un coche oficial. Entonces tú multiplicas cifras, nos han subido el sello de los coches, y ves eso y dices, ¡Uf! ¿Qué pasa aquí? Sergio, te quería hacer una pregunta porque has tocado un tema que me parece muy interesante. Has hablado de la gente que defiende la libertad política colectiva de forma teórica, es decir, que la conocen en profundidad por los libros de Trevijano y conocen el sistema que nos podría llevar a una república constitucional. Has hablado de que somos tremendamente teóricos. ¿Crees que les falta a muchas personas acción? Porque es algo que yo observo, es decir, son muy críticos, critican al sistema, quieren cambiarlo, pero les falta acción, les falta el poder moverse, salir a las calles, colaborar con otras personas. ¿No lo crees eso? No, no lo creo. A ver, por la gente que yo he conocido, porque después de nuestro movimiento, que los medios de comunicación yo creo que tuvieron el gran error de darnos muchísima voz, en nuestro caso, aunque mucha gente no lo conozca, porque sobre todo la gente de la libertad política colectiva consume poca tele, pero fue muy mediático, salimos en todos los medios escritos, visuales, radiofónicos, en internet, incluso en Euronews se nos publicó, tuvieron ese error. Pero aquí se acercó gente que defienden esas ideas y acción sí, porque yo, a raíz de todo esto, estoy profundizando en eso y como siempre he sido una persona que, como he dicho antes, lo vuelvo a repetir, yo no soy politólogo, ni tengo el nivel intelectual o conocimientos jurídicos como Pedro Manuel González o Rubén Jiménez o aquí en Murcia Vicente Carreño, Alberto Muñoz, los narros que llevan mucho tiempo metidos en esto, a mí me han ayudado a conocer todo esto muchísimo mejor. Otro caso, otro ejemplo práctico es el grandísimo documental que le tengo que recomendar a todo el mundo, yo creo que eso debería ser motivo de estudio incluso en las universidades del documental, el magnífico y brillante documental de Frente a la Gran Mentira de Atanasio Noriega y al fin y al cabo eso es acción. ¿A mí me han ayudado a conocer esto mejor? Sí. ¿Qué es lo que creo yo? Yo, aquí se han acercado muchísimas asociaciones, no solo gente que lucha por la libertad política colectiva, sino también otro y yo lo que he observado es que hay más cosas que nos unen de las que nos separan, pero sin embargo hay gente, por ejemplo, una asociación que lucha por la ley natural que tienen similitudes con movimientos como puede ser el MCRC, pero que parece que son tan antagómicos que cuando se acercan se repelen como los imanes de Polo Iguales y yo no lo comprendo. Yo creo que Trevijano mismo lo decía, él estuvo dispuesto a apoyar incluso al Conde de Barcelona para que éste propusiera un periodo de... hiciera una ruptura democrática y propusiera un periodo de libertad constituyente, con lo cual más esfuerzo que ese que un repúblico que no republicano, un repúblico y el hombre que más activo ha sido en la lucha contra todos los regímenes que ha habido en este país ya era su mantra, es vamos a unirnos, vamos a conseguir el objetivo para después de manera pura y real el que quiera ser liberal que lo sea, el que sea más cercano a las ideas de la izquierda o de la derecha pero que lo puedan ser con pureza y con representación política uninominal por distrito y de manera pura. Aquí lo que falta es lo que yo veo es eso, es qué problema tengo yo en mi institución más cercana, que hacen una política que a mí no me gusta y yo no puedo llegar a ese señor y decirle te voté y ahora te quiero quitar, me lo tengo que comer con papas y aquí nos han dado legislatura con los llamados pactos y el mal llamado que es un horror y una aberración que es el consenso, consenso, pacto, traición y tú te lo tienes que comer cuatro años con patates y ves que es un tira y afloja un tú tonto, tú más sin resolver nada que no nos lleva a ningún sitio, entonces tenemos que centrarnos en eso, aunar fuerzas, no intentar ser tan eruditos, la gente tiene que comprender que un humilde carpintero no tiene ese conocimiento o esa profundidad en los demás, pero sí conoce la superficie y si me permite el signo futbolístico, yo no soy entrenador, pero si llevo siguiendo el fútbol desde que me crecieron los dientes, algo de fútbol entenderé, pues con la política me pasa a mí, yo dos años antes de votar ya estaba interesado por ella, empiezas a a escarbar, a interesarte, vas viendo vota una vez, ves que no funciona, vota otra, ves que no funciona, hasta que llega un momento que dices aquí el problema está en que no funciona ninguno, que yo voto a personas. Por cierto, disculpa que te interrumpa, Sergio, aquí nos comenta Jesús Muñoz, un primer comentario en el canal de Movimiento Civil, dice Jesús que en la transición la gente no estaba preparada porque nunca habían conocido nada parecido a una democracia, por eso aceptaron lo primero que se le parecía. Comenta, de forma muy breve lo que piensas sobre eso. Pues pienso que es cierto, pienso que es cierto. ¿Qué me pasó a mí? Yo cuando me encontré con Antonio García Trevijano por casualidad en uno de estos vídeos recomendados de YouTube, en la clave, Antonio García Trevijano es uno de los mejores abogados no de España, sino del mundo. Y lo explica de una manera tan sencilla que mi mente hizo me explotó la cabeza de repente toco los sentidos. De eso si quieres vamos a hablar un poco más tarde, simplemente te lo te he hecho el comentario de Jesús porque me parece interesante. Vamos a ir al hilo de eso, vamos a ir ahora a lanzar una serie de preguntas para ir direccionando y conocer tanto también mejor porque aquí en Movimiento Civil no solamente hablamos de política sino también conocemos a las personas que vienen al programa para que haya esa conexión entre todos que siempre hace falta. Bueno, te quería hacer una pregunta a nivel personal, ¿a qué te dedicas ahora mismo? ¿Sigues siendo autónomo? ¿Sigues con tu negocio de muebles y carpintería? Cuéntanos un poco a qué te dedicas y cómo te va. Soy carpintero en el mundo rural con la dificultad que ello conlleva porque los negocios son proporcionales a los números de población. Yo tengo acceso a competir por menos trabajos que en una ciudad. ¿Qué te obliga a eso? Como sabes, porque hemos hablado de esta semana, tener que también barajar la opción de salir fuera a trabajar y tener que comerte como ha sido en mi caso dos o tres semanas que me voy a comer en Benidorm y pasarla toda entera allí sin ver a tu hijo y sin ver a tu mujer. O sea, autónomo en un medio rural es más difícil todavía de lo que es en el resto de España. no obstante con mucho esfuerzo con mucho sacrificio seguimos ahí pero eso está todo en global lo mismo. La situación que tenemos este sistema partidocrático hace que el balance entre lo que se paga y lo que se gana cada vez sea más estrecho y cada vez vayamos a ver yo observo que mi salario cada vez es más bajo porque los clientes a los que yo opto son gente de a pie los que movemos el país somos gente pobre y si al pobre no le va bien a nadie nos va bien ni siquiera a mediales empresas con músculo financiero por eso es muy importante la libertad política colectiva porque engloba todos los aspectos de la vida ¿vale? si la hubiera se podría entender si hubiera representación de verdad que yo le pudiera explicar a mi diputado de distrito lo mal que yo lo paso con ese desequilibrio a mí me iría mejor y la capacidad de prosperar y la productividad del país se incrementaría exponencialmente Notablemente sí ahí estamos de acuerdo ayudaría en todos los aspectos de la vida a nivel social a nivel económico político eso es una idea que a veces no queda clara pero es importante que la menciones por eso te quería preguntar sobre tu vida y lo que estabas haciendo en este momento por cierto Sergio me gusta mucho creo que me voy a poner aquí sinceramente aprovecho por si está por ahí Luis Narro a ver a mí me está saliendo la calva del fraile tengo muchas entradas entonces para sentirme un poco más joven me rapo por aquí me dejo mi ingresa y yo que sé parece que he vuelto a los 29 digamos exacto yo mira yo antes de la entrevista te echaba mucho menos años de los que tienes sinceramente yo cuando he visto la reseña 37 digo pero esto que es se aparenta un chaval de mi edad de 25 años es muchas gracias de verdad que sí te conserva muy bien bueno Sergio te quería comentar Sergio Sánchez Martínez de Benizar lleva desde febrero de 2019 luchando por la libertad política colectiva cuando por casualidades de la vida ya no lo ha comentado se encontró a don Antonio García Trevijano al que considera uno de los mejores abogados del mundo de hecho lo es porque tiene en el congreso de los Estados Unidos le dedicaron una le rindieron homenaje por uno de sus libros y bueno y él pues por casualidad de la vida se lo encontró en un programa de las claves donde debatía con Julio Anguita que ya ha fallecido y con otras personas más y explicaba Antonio García Trevijano con un razonamiento muy lógico y fácilmente comprensible que en España no hay democracia y porque él no votaba de repente todos los problemas de la política actual cobraron sentido para Sergio Sánchez ¿cómo viviste Sergio ese momento en el que te diste cuenta que en España no había democracia? ¿sufriste una especie de shock personal? por supuesto por supuesto a mí me pasó como he visto muchas veces comentar tienes un momento de que te quedas paralizado y dices yo he estado participando de verdad desde los 18 hasta los 36 en esta historia yo de verdad tengo cuota de responsabilidad en esto y un poco por un lado te sientes responsable de los males del país pero por otro te sientes aliviado porque cuando eres de atender a la lógica eres lógico y eres crítico contigo mismo a veces necesitas que las cosas tengan sentido y para mí de verdad que lo cobró yo sabía que algo pasaba pero no sabía que por todo he sabido que nos prometen llegan se meten y hacen justo lo contrario a lo que nos han prometido y yo que sé ¿estabas Sergio en cierta manera indignado o frustrado por la situación? no yo estaba cabreado muy cabreado muy cabreado de ver que porque yo he sido mucho de votar a personas y sobre todo en cercanía y cuando cuando ves que entra la que tú crees que es la persona correcta y tus problemas siguen siendo los mismos algo falla ¿verdad? algo falla sí y tiene una mezcla de de cabreo de de tristeza de 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 ver que las cosas cada vez van a ir a peor porque si tú en esa persona que tanto confiaba que dices no lo veo como un político lo veo como un revolucionario con la obligación de hacerse político para intentar cambiar algo pero entra y ves que no lo hace ¿por qué seguir apoyando? ¿por qué seguir creyendo en esa persona? tienes que dar un giro de 180 grados exactamente tienes que replantear la situación y decir qué es lo que falla y al final nos estamos dando cuenta que el gran problema es el sistema en su conjunto es decir ese régimen que actualmente tenemos y cuando tú ves que eso es lo que te iba a comentar alguien una persona y un un personaje que para mí es digno de estudio en la en la universidad la gente debería estudiar Antonio García mexicano porque es la alternativa a lo que hay ¿vale? aquí a mí no me han enseñado lo que es una partidocracia a mí no me han enseñado lo que es una oligarquía de partida ¿vale? a mí me han enseñado que en España hay una democracia y vamos ejemplar que la transición de España bueno transición también fue una transacción ha sido de las más exitosas del mundo cuando lo que fue fue una traición dirigida por cinco cuatro o cinco personas que nos dejaron vendidos al poder de aseguradoras de de las grandes fortunas del país de hecho eso ya se han visto los resultados la capacidad productiva de España se vendió a la suerte de entrar a la Unión Europea y después a la zona euro exactamente sí sí hemos cegido toda la soberanía a poderes no solo al Estado Español sino a poderes extranjeros también la parte de mi cabrero fue una persona porque yo lo que he conocido los que luchaban contra el franquismo que tal y que cual eran los comunistas pero no ahí el que dio el callo de verdad fue este señor y nos lo han ocultado a todos claro mi pregunta fue ¿dónde ha estado este señor toda mi vida? ¿dónde ha estado? ¿dónde ha estado? yo estaba fascinado y estoy fascinado con su personaje porque eso tiene años de estudio por cierto te quería comentar Benizar es el ejemplo de España en lo que a abstención se refiere creo que habéis que alcanzasteis el 98% de la abstención si no me equivoco ¿no? 98% ¿no? ¿estoy lo correcto? sí vale en una comarca o pueblo que no llega a los mil habitantes te quería hacer dos preguntas y me gustaría que pudieras extenderte porque llevamos ya casi 27 minutos de programa ¿cuál fue la mecha que provocó que la asociación de vecinos de Benizar uniera fuerzas para decidir entre todos promover la abstención activa en las elecciones locales? y la segunda pregunta si es que te da tiempo ¿quién os gobierna ahora? después de haber obtenido un 98% de abstención en las pasadas elecciones comentanos un poco aquí a los seguidores de Movimiento Civil bien pues la primera cuestión es eso pues es muy curiosa aquí mi compañera Ana Moreno lleva yo creo que el ejemplo vivo de 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 cómo se debe luchar por el por el mundo rural y por el pueblo de uno por lo que se quiere por hacer un poco lo que haces tú con con tu pueblo y nos estábamos despoblando a marchas forzadas nos estábamos y nos estamos despoblando porque aquí la media de edad es muy alta la natalidad muy baja y como te digo con la falta de derechos y de infraestructuras tú piensas que aquí en Manicel una ambulancia ha llegado a entrevenir al pueblo y llevar al enfermo al hospital la fiolera de 2 horas y 20 minutos técnicos de ambulancia ir a recoger a una señora infartada del corazón y decir no podemos pasar por esa carretera llena de baches porque en uno la mujer se nos va y tener que rodear para llegar al tiempo que te he dicho los bomberos se decreta un incendio de que quiera llegar o lo hemos apagado a los vecinos o el desastre está garantizado pues claro una pareja joven que tiene posibilidades de irse por ejemplo al COI a vivir y dicen pues yo que quiero para mi hijo quiero tener que montarlo en el autobús por estas carreteras del demonio para mandarlo a la escuela o para mandarlo al instituto pues cojo voy y me tiro al COI que allí tengo el hospital a 5 minutos y la escuela a 10 y buenas carreteras buenas infraestructuras y demás y claro pues Ana que entonces y otros compañeros nos llamaron a todos los que teníamos Ana disculpa es compañera vuestra de la asociación ¿no? sí, sí, sí digamos nuestro nuestro buque insignia ¿por qué cuántas personas conformáis la asociación Sergio? en la directiva habremos como 6-7 personas pero la asociación es la asociación aquí no hay cabeza ni cola ¿vale? aquí si todos nos hubiéramos tirado del carro hubiéramos sido cuatro locos diciendo cosas ¿vale? o sea aquí los grandes esfuerzos que se han hecho por darle visibilidad a esto y demás han estado conformados por gente que ha dejado la paella en el fuego y han salido a hacer gusto para que para que la lucha sea más potente es decir todos somos importantes y todos somos necesarios ¿vale? me encanta me encanta esa frase de que todos son iguales en ese sentido ¿no? me gusta mucho por supuesto además a mí me han dado esta facilidad y me ha quitado la timidez mis vecinos mis vecinos la parte de la persona que yo soy hoy gracias a tu vecino ¿no? es responsabilidad de ellos ellos me han hecho a mí mejor que pierda el miedo que no me ponga nervioso al contar las cosas y la seguridad es saber que los tenemos a nuestro lado no detrás ni delante a nuestro lado esto es lineal y horizontal y asambleario como decía Isabel Blasco que le encanta el asambleariado pues que se venga aquí a Benizar que lo va a disfrutar lo más grande pues te contaba llegó un día en que Ana nos genera crea un grupo de whatsapp y nos llama a los que teníamos conocido ¿vale? aquí no se ha dejado de luchar nunca por nada para que se abra la piscina una lucha para que se mantenga el consultorio abierto otra guerra para que no nos cierren en el colegio otra todo supone una batalla y eso está supeditado a la falta de representación política nos llama y nos dice tenemos un problema o hacemos algo pues el pueblo se va a la mierda con perdón de la expresión y cada uno pues exponía sus propuestas sus ideas porque siempre hemos hecho lo mismo pequeñas concentraciones en la carretera ir a concentrarnos a la asamblea regional y cosas por el estilo y yo subí con una idea clara después de haberme encontrado la opción de la extensión activa y ver que ya había gente luchando mediante ella lo propuse y no es que esto lo hayas promovido yo es que yo lo expliqué expliqué señores y señores no veis que tú votando al PP tú votando al PSOE tú votando al otro y tú votando al de la moto todos han gobernado y nadie nos ha solucionado la ambulancia sigue tardando lo mismo la carretera que parece una tontería una carretera pero tú ves que todos todos los pueblos de alrededor cuando se cambió la autonomía los caminos vecinales pasaron a ser carreteras de tercer nivel y así se hicieron y la nuestra cambió de titularidad pero la obra nunca se hizo solo se han arreglado tres kilómetros entonces ¿qué queréis hacer? ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? habrá que cambiar el chip a nadie nos gusta por ejemplo vosotros tomároslo como un castigo si tanto queréis a vuestro partido tomároslo así tomároslo como un castigo a vuestro hijo a nadie nos gusta castigar a nuestro hijo y hacerlo llorar quitándole cosas que les gustan ellos solo quieren el voto vienen cogen el voto se piran y si te he visto no me acuerdo y oye la gente lo hizo suyo aquello empezó a ramificarse y cuando la gente hace suya una idea es cuando las cosas funcionan exacto eso ocurre mucho no Sergio con las fiestas populares cuando el pueblo crea una fiesta popular todo el mundo se suma y todo el mundo la toma como suya pero cuando esto lo organiza desde el poder o desde el Estado la gente ya no lo acepta de la misma manera ¿verdad? claro fíjate en la palabra que acabas de decir ¿cómo que desde? es que ellos están en otro planeta o en otra escala diferente a nosotros no hay que olvidarse de que los políticos y los partidos políticos los conforman personas físicas ¿por qué nos tienen que hablar? ¿por qué nos tienen que hablar desde la concordia o desde la desde la yo que sé que parece que están en otro planeta diferente desde la moncloa desde el congreso desde el congreso fue como una especie de red que fue creciendo fue creciendo fue creciendo si es verdad que a lo primero había bastantes dudas al respecto pero claro de una manera u otra la tele tira mucho ¿vale? eso hay que tenerlo claro que parece que si algo sale en la tele es más importante ¿no? entonces tú bueno Sergio aquí tenemos una especie de tele aunque sea muy pequeñita aunque se nos vea en partes a ti y a mí algo hacemos ¿no? no, no, no yo he comprendido que la mejor tele y la más pura es esta porque lo que tú cuentas y lo que tú digas va a ser lo que tú quieres decir no lo que te impongan aquellos que te riegan con 15 o 20 millones de euros como se ha hecho en plena pandemia con las televisiones del Estado cuando la gente lo está pasando como el culo le han dado un dineral para que digan lo que ellos quieren de hecho aquí por ejemplo aquí nosotros bueno hay gente que dona al canal porque quiere que se mejore y para que hagamos más entrevistas y todo eso se extiende a más el mensaje de la libertad política colectiva son los mismos seguidores del canal los que donan a movimiento civil o sea que no recibimos dinero por parte de ninguna empresa ni del Estado ni de nadie en particular o sea simplemente de la gente que nos ve es que eso es lo puro si Antonio García Trevijano yo lo he por ejemplo en el discurso de Totana yo lo he oído decir los partidos aunque consiguiéramos la libertad política colectiva seguirían estando y los partidos no tienen por qué ser malos a los partidos los ha hecho malo el sistema este sistema partidocrático que tenemos si un partido tú crees en un partido y es la gente la que financia ese partido pues estupendo qué problema hay el problema es cuando le dan manteca de todo a una serie de personas en las que a lo mejor otra parte de la sociedad no cree y eso es lo que nos es justo y duro y lo que te decía a los primeros pues nos dieron mucho mucho bombo se hizo muy muy mediático pero en las últimas elecciones que fueron en noviembre ya prácticamente no salimos y yo creo que fue por eso que le dieron un toque y dijeron dejarte de darle importancia que estos tienen la clave de cómo nos pueden dar el golpe de mortal por cierto Sergio llevamos ya casi 37 minutos de programa la segunda pregunta que te había enlazado es quién no gobierna o sea quién gobierna en Benichar ahora mismo después de ese 98% de abstención qué partido representa allí si es que os representa porque con este sistema yo que sé no tampoco tampoco quiero hacer sangre todo el mundo puede saber que en en Morataya está gobernando el PSOE pero no con eso quiero decir que sean los culpables de todos nuestros males porque aquí ha habido coaliciones a finales de los 90 entre PP y Izquierda Unida con tal de llegar al sillón y disfrutar de su espacio de poder y Sergio en la actualidad quién gobierna en Benichar en la actualidad ahora mismo Benichar no tiene ayuntamiento Benichar es una pedanía de Morataya es una pedanía ajá y en el término está gobernando del PSOE pero para mí no es relevante yo lo que estoy diciendo no está supeditado a que ahora no esté gobernando ese partido no porque yo aparte de me gusta más me gusta menos ser del término municipal de Morataya también pertenezco a la región donde gobierna el PP y tres cuartos de lo mismo le advertimos de que aquí la piscina no se iba a abrir cuando en todos los sitios sí por ejemplo y tampoco han hecho nada por ayudarnos con lo cual la falta de representación política en este caso se reparte entre entre los dos grandes partidos del Estado por cierto has dicho una cosa muy bonita nos enviaste un mensaje al Movimiento Civil que a mí me encantó personalmente y te lo tengo que decir dijiste que tú harías cualquier cosa en esta vida por defender una calidad de vida digna en este caso de tus hijos tú lucharías por tus hijos y harías todo lo posible para cambiar este sistema y para que todos viviéramos en libertad la verdad que me encantó te quiero dar la enhorabuena porque es algo así que conmueve a cualquiera el hablar de sus hijos el hablar de sus seres queridos ante una situación como esta tan difícil en la que vivimos por cierto la pregunta la pregunta que te quería hacer y me gustaría que la explicaras en detalle si es posible porque llevamos ya casi 40 minutos y vamos casi llegando ahí al final fue muy difícil conseguir este logro en Benízar ese 98% de abstención fue difícil la lucha supuso muchísimo trabajo porque esto ha sido muy trabajado con con datos con con voces con leyes que ellos mismos han puesto y y luego pues tienes que te expones de inmediato a a eso a que hay gente que que defiende este sistema que que están dentro de él incluso y te atacan te atacan por todos lados a mí hace poco a las 2 de la mañana empezaron a atacarme y a decirme que era un fraude que una persona como yo no podía conocer los términos representación política separación de poderes ni libertad política colectiva una persona como yo pero vamos a ver la política la puede entender solamente entre los partidos no no creo yo creo que la política es cosa de todo y para todo y aunque tú no tengas estudios universitarios nadie tiene por qué poner en relación tu capacidad de comprensión de las cosas o sea tienes que aguantar de todo pérdida de personas muy cercanas que se separan de ti por estar en esto como puedes comentar en alguna ocasión es decir es duro es duro pero eso cuando lo haces por tu hijo a mí he ido a responsable en esto uno es Ana que me empujó y a mí no hace falta que me empuje mucho darle saludos a Ana desde Movimiento Civil por cierto que seguro que lo estará viendo por empujarme y no hace falta que lo haga mucho y dos que el nacimiento de mi hijo en 2008 me hizo dar un salto de estar sujetando las pancartas en las manifestaciones a intentar ayudar en lo que pueda y si se puede tirar del carro también para mí darle de comer a mi hijo no es mi única obligación como padre mi obligación como padre y yo considero que mi hijo a ver lo dice su padre pero pinta que va a ser bastante inteligente y a mí me daría mucha vergüenza que un día me preguntara ¿qué has hecho tú por mejorar mi vida? ¿has sido de los que te has sentado en frente de la tele a comer pipa y ver series o has sido de los que has salido a la calle a luchar por un futuro mejor? siempre se habla de la lucha obrera de los años 80 por la jornada de 8 horas y todos lo ponemos de ejemplo entonces yo si hay un cambio no quiero ser testigo yo quiero ser partícipe ¿conseguiremos algo? no lo conseguiremos no lo sé pero esta camiseta que llevo de Abenizar 2019 dice una frase muy bonita ¿la puedes enseñar Sergio la camiseta? que se vea la puso como fue el año de la puso la comisión de fiesta y dice no hay nada que reprocharle a aquel pueblo que lo intentó y yo quiero ser una de esas personas una vez que conseguiste algo no por cierto yo sé que Luis estará orgulloso de ti como lo estamos todos los seguidores del movimiento civil porque el caso de Abenizar nos ayuda a todos a entender que es posible que es posible cambiar este sistema si nos juntamos nos unimos y somos una familia Sergio y yo he perdido amigos por esto yo he perdido a gente por enfrentarme al sistema pero nosotros estamos ahora generando una alternativa común de acción y para mí tú y todos los que estáis aquí sois parte de mi familia también entonces creo que debemos de apoyarnos me permite que haga una aclaración cuando vi la entrevista que le hiciste a Isabel Blasco que me encantó comentó que quizás en un pueblo es más fácil ¿vale? y yo luego cuando entrevistaste me parece que era Carlos ¿Carlos Regalado? Carlos Regalado intenté explicarlo pero se me da mejor hablar que escribir y sobre todo cuando quiero hacerlo rápido en un directo para que no se me escape el tiempo y fácil no es nada a ninguna escala ¿vale? porque aquí tienes que entender que hay gente que tenía miedo a es que si nos votamos nos van a quitar la paga y no es fácil el camino que hemos emprendido no es fácil estamos luchando estamos luchando contra un monstruo de siete cabezas contra es un David contra Balear y te agradezco que lo aclares porque la gente hay gente que subestima el sistema y el sistema es muy pero que muy fuerte es tremendo hombre que sí claro claro y disponen de todo el aparato de ideáticos hace poco Rubén Gisbert puso al descubierto un vídeo de Manuel Castel que decía que defender la libertad en internet es defender la libertad punto luego decía que hay dos maneras de luchar contra el sistema una es el voto y otra es la extensión fiscal ¿vale? entonces en verdad nosotros no somos originales nosotros no estamos haciendo nada escoger frases y cosas que te enseñan grandes pensadores porque y Manuel Castel muestra de ello porque mira lo que decía en 2012 y ahora como ministro de universidades decía que hay que censurar las redes sociales por el miedo del avance a la de la ultraderecha quiero decirte ellos mismos te dicen te enseñan cómo hay que luchar contra el sistema por cierto José Antonio Ortigosa nos dice un ole por Benizar y Comarca Otto Mazusa y Casa Requena él es uno de los luchadores de aquí saludo a Ortiz saludo eh José de verdad y gracias por el comentario y muchas gracias y bueno ya como llevamos 45 minutos te quería hacer una última pregunta aquí para Movimiento ¿qué haríamos nosotros Sergio si conseguimos la libertad política colectiva has pensado en ello mira hay gente yo lo hablé con Capogrado pensamos en irnos a Cuba para celebrarlo aunque sea una dictadura otros piensos que debemos de irnos a Chile porque el día 25 de octubre se celebra ahí un referéndum para conseguir la libertad para que se abra un periodo un periodo de libertad también un proceso de libertad constituyente que vamos a hacer nosotros ¿dónde nos vamos a ir Sergio lo has pensado ya yo os propongo que vengáis aquí a Benizar y hagamos una comida popular una comida popular del pueblo sin lujo en el campo con al aire libre y llena de repúblicas y luchadores de la libertad política colectiva yo soy más sencillo yo soy más sencillo que todo eso yo soy más sencillo me gusta si te invitaran si te invitaran a Cuba o Chile tampoco dirías que no yendo con gente de vuestra realidad humana donde haga falta muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias pues eso queda ahí queda ahí esa fiesta o esa o esa celebración que podríamos hacer si consiguiéramos la libertad política colectiva que como ya bien has dicho no va a ser fácil va a llevar nuestro tiempo pero creo que vamos vamos por el buen camino estamos comenzando esta lucha estamos haciéndolo con eso con unos mimbres yo creo que bastante fuertes estamos explicando cada uno aquí en Movimiento Civil los casos los casos que nos han afectado y poco a poco la gente yo creo que se lo va a ir creyendo cada vez más así que bueno Sergio te dejo un minuto de oro que te despidas de la audiencia de Movimiento Civil dedícale el programa este programa número 24 a quien te dé la gana a tus amigos familiares seres queridos a quien quieras y nada y como ya te he dicho darte las gracias por participar y por haber estado desde las 9 de la mañana el primer programa que hacemos en fin de semana ha sido el tuyo así que gracias pues si a alguien tenemos que dedicarle el programa yo creo que a Benizar o Tomazuz en Casa Retiena por haberse convertido en la primera mónada como decía Antonio García Trevijano abstencionaria de pleno derecho porque mucha gente dice que luego volverán a la servidumbre voluntaria pues puede no lo sabemos pero si Antonio García Trevijano decía que la libertad política colectiva es acción aquí fuimos activos yo creo que explicamos muy bien y repetidas veces por qué nos absteníamos o sea no fuimos abstencionistas fuimos abstencionarios y Benizaros Tomazuz y Casa Retiena es la gente a la que yo les debo mi reconocimiento me han hecho tener todavía más orgullo para mí ha desaparecido esa individualidad de los pueblos para convertirnos en Benizaris comarca siendo un único ente y lo que yo deseo es que esa unión no se pierda que como he dicho al principio la gente de verdad empiece a dejar de lado las cosas los pequeños detalles que nos separan esos pequeños detalles técnicos que lo que estamos luchando es muy importante y muy necesario que nos dejemos de ego que aquí somos individuos que estamos de paso que hoy estamos y mañana puede que no y que tengo que citar una frase que me dijo una periodista muy cercana la política es el fiel reflejo de la sociedad española es decir si la política tiene que cambiar los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros somos nosotros autocrítica señores autocrítica pues Sergio sois un ejemplo para toda España me emociona mucho que hayas venido aquí al programa y que se haya escuchado se le haya dado voz a esta pedanía tan pequeñita que hay en Murcia ya todo el mundo va a conocer de hecho este programa ha sido muy seguido ha habido muchísima gente en directo disculpar a la gente que no hayamos podido atender a la hora de hacer las preguntas porque es que ha sido una conversación muy interesante y no nos ha dado prácticamente tiempo y os dejaré ahora el enlace el enlace de un vídeo de una hora de duración casi de una hora donde se explica exactamente cómo se llevó a cabo las tensiones en Benizar cómo fue la cómo la gente luchó por conseguir este este porcentaje de abstención y nada y qué más decirte que muchísimas gracias por estar aquí que Dios te bendiga yo soy un poco católico también protestante que Dios te bendiga de verdad un saludo muy fuerte para ti muchísimas gracias Juan te tengo que felicitar darte la enhorabuena por el trabajo que te haces y esta es tu casa aquí tienes aquí tienes tu casa y espero algún día poder conocerte en persona porque ojalá que sí ojalá que sí una de esas personas que merece la pena conocer en agosto tiraré para Granada así que si me encuentro cerquita y hay tiempo quizás me paso por allí a verte sinceramente te lo digo creo que puede haber una oportunidad de que nos conozcamos dentro de de poco tiempo no sé si estarás en agosto allí en Benizar pero si estás me pasaré a verte de verdad te lo digo estamos en contacto ¿vale? bien un saludo a todos y muchísimas gracias a los espectadores del movimiento civil por estar ahí de verdad gracias un saludo a todos